hola chicas bienvenidas nuevamente al canal el día de hoy les traigo por aquí otra pequeña oferta que pueden hacer en esta ocasión es en la tienda de target lo que es el jabón para los trastes de palmolive nos está quedando por tan solos centavos y no necesitan cupones de papel lo único que van a estar necesitando es la aplicación de target ya que en la aplicación de target tenemos un descuento de porcentaje que se está aplicando para estos productos el jabón para los trastes de palmolive que les voy a estar mostrando es el de 20 onzas también necesitan tener lo que es su aplicación de ibota ya que estaremos haciendo un reembolso para estos productos y nos quede pues mucho más económico recuerden que si ustedes tienen cupones manufactureros de papel los pueden incluir para que esta oferta les quede mucho mejor si eres nuevo visitando el canal y este contenido es de tu agrado no olvides suscribirte es completamente gratis y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos estos jabones de palmolive que son de 20 onzas en la tienda de target tienen un precio regular de 3 dólares con 19 centavos no están dentro de ninguna oferta donde regresen tarjeta de regalo pero pues nos están quedando bien económicos aquí para estos productos tenemos dos descuentos en lo que es la aplicación de target tenemos un 30 por ciento y tenemos también lo que es un 20 por ciento aquí para estos productos se está aplicando solamente lo que es el 20 por ciento yo por aquí les voy a estar dejando la fotografía de cómo se ven lo que son los descuentos en porcentaje recuerden darle clip para que al momento de que ustedes hagan ofertas se esté aplicando lo que es este descuento en porcentaje aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 4 ya que pues lo que es el descuento de la aplicación de target solamente se aplica para 4 productos a 3 19 cada uno se nos hace un total de 12 dólares con 76 centavos el descuento de porcentaje nos está quitando la cantidad de 3 dólares con 84 centavos después del descuento de porcentaje aquí en esta oferta vamos a pagar 8 dólares con 92 centavos más taxes eso es lo que vamos a estar pagando dentro de la tienda pero recuerden que vamos a estar subiendo nuestro recibo con la aplicación de ibota la aplicación de ibota tiene un reembolso de unos 50 en la compra de uno tiene límite de 5 veces por cuenta estamos comprando la cantidad de 4 la aplicación de ibota nos va a estar regresando 6 dólares unos 50 por cada uno después de ese reembolso de la aplicación de ibota nos quedan por 2 dólares con 92 centavos si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por tan solo 73 centavos que este precio pues está súper bueno para este jabón de los trastes de palmo oliva ya que es el de 20 onzas ustedes saben que en ocasiones el más pequeñito nos queda por 99 centavos entonces este es de 20 onzas buenísimo precio y si ustedes todavía no usan esta aplicación de ibota y desean descargarla por primera vez aquí les comparto lo que es mi código de referencia para si desean utilizarlo se los agradecería muchísimo y también les recuerdo escanear lo que es el producto con su aplicación de ibota para que vean ustedes que el que están comprando está calificando para esta oferta este que les estoy mostrando califica muy bien y gracias por todo su apoyo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego